Kristen James Stewart, conocida como Kristen Stewart, es una actriz y directora de cine estadounidense. Stewart saltó a la fama internacional por interpretar el papel de Bella Swan en la saga Crepúsculo. También es el rostro de la casa de moda parisina Chanel y de la marca española Valenciaga. Stewart comenzó su carrera en 1999 y saltó a la fama como la hija de Jodie Foster en la película de suspense de 2002, La habitación del pánico. Desde entonces, ha protagonizado una serie de películas, incluyendo Speak, Sazura, Hacia rutas salvajes, Adventureland, The Runaways, Blancanieves y El Cazador, On The Road, Camp X Ray, Siempre Alice, y Cualsi American Ultra. Kristen fue clasificada como la actriz femenina con mayores ingresos en el Vanity Fair Hollywood Topperners List of 2010, con una ganancia estimada de 28.5 millones de pesos de dólares. En 2012 se convirtió en la actriz mejor pagada y más rentable de Hollywood según la revista Forbes. También fue nombrada por la revista, Glamour, como la mujer mejor vestida del planeta en el 2012. Ganó el premio Rising Star Bafta en 2010, y se convirtió en la primera actriz estadounidense en ganar un premio César, cuando ganó a Mejor Actriz de Reparto en 2015 por su papel junto a Juliette Vinoch en Clouds of Sils María. Nació el 9 de abril de 1990 en Los Ángeles, donde se crió. Su padre, Dion Stewart, es un director y productor de televisión que trabajaba para la Fox. Su madre, Jules Mann, es una guionista nacida en Queensland. Sus padres se encuentran separados desde el año 2010, pero todo fue revelado cuando Jules, su madre, presentó el 17 de agosto de 2012 una demanda de divorcio en la Corte Suprema de Los Ángeles, alegando diferencias irreconciliables y dando fin, legalmente, a un matrimonio de 27 años. Tiene tres hermanos, Camarán, Taylor y Dana. Asistió a la escuela hasta el séptimo grado, y continuó su educación por correspondencia, hasta graduarse. Kristen inició su carrera a la edad de 9 años, cuando un agente la vio actuar en una obra de Navidad de su colegio. Toda su familia trabajaba detrás de la cámara y Stewart pensó que se convertiría en escritora o directora, pero nunca consideró ser actriz MW Parcer Output Flex Quote, Display, Flex, Flex Direction, Callen, Background Color, Número F9F9F9, Border Left, 3PX Solid Número C8CCD1, Font Cise, 90%, Margin, 1M4M, Padding, 4M8M, MW Parcer Output Flex Quote Mayor que Flex, Display, Flex, Flex Direction, ROW, MW Parcer Output Flex Quote Mayor que Flex Mayor que Wabut, Wid, 100%, MW Parcer Output Flex Quote Mayor que Flex Mayor que Separator, Border Left, 1PX Solid Número C8CCD1, Border Top, 1PX Solid Número C8CCD1, Margin, 4M8N, MW Parcer Output Flex Quote Mayor que Cite, Textalín, RIT, Arroba Media Land, MW Parcer Output Flex Quote Mayor que Flex, Flex Direction, Callen. Nunca quise ser el centro de atención, nunca fui de las que decía yo quiero ser famosa, quiero ser actriz. Nunca busqué actuar, pero siempre practiqué mi autógrafo porque amo las plumas. Me gustaría escribir mi nombre en todo. En 2002, obtuvo el papel clave en su carrera como actriz, interpretando a Sarah Altman, la hija diabética de una madre divorciada en la película La Habitación del Pánico. Kristen se convirtió en la actriz más aclamada de la película, lo que la llevó a su primera nominación como actriz, para los premios Young Artists. Después del éxito de La Habitación del Pánico, Kristen participó en otro thriller, Cold Creek Manor, donde interpretó a la hija de los personajes de Dennis Quaid y Sharon Stone. Con esta película logró su segunda nominación como actriz para los premios Young Artists. En 2004, obtuvo su primer papel como protagonista en la película independiente para televisión Speak, basada en una novela de Laurie Hall Sanderson. Kristen, durante esta película, tenía 13 años, y tenía que interpretar a Melinda Sordino, una chica que se aísla de la gente después de un incidente traumático. Las críticas sobre su actuación en Speak fueron muy buenas. En este año también apareció en las películas Catch That Kid, coprotagonizada junto a Max Tira y Eddie Corbin Blue, y Undertow, donde interpretó el papel de Lila. En 2005, Kristen apareció en la película de Fantasía y Aventuras Azura, interpretando el papel de Lisa, la irresponsable hermana mayor de Danny y Walter, que introducen su casa en una nave espacial al jugar a un juego de mesa. La película recibió elogios por la crítica, pero el rendimiento de Stewart no logró atraer la atención de los medios, ya que su personaje se queda inmovilizado durante la mayor parte de la película. Más tarde, interpretó a Maya en First People, dirigida por Grifindan. Tras esto recibió el papel principal en el thriller sobrenatural de Messengers. En 2007 apareció como la adolescente Lucy Hardwick en Entre Mujeres, un drama romántico protagonizado por Meg Ryan y Adam Brody. La película, así como el rendimiento de Stewart, recibió críticas diversas. Ese mismo año, Stewart tuvo un pequeño papel en la adaptación cinematográfica, dirigida por Sean Penn, del best-seller Hacia rutas salvajes. Después de Hacia rutas salvajes, Stewart tuvo un cameo en Champer, y también apareció en Algo pasa en Hollywood, que fue estrenada en octubre de 2008. También CO protagonizó The Cake Itars, una película independiente donde interpreta a Georgia, una adolescente con ataxia de freak rage que desea experimentar el amor antes de que sea demasiado tarde. Esta película sólo se ha proyectado en festivales de cine. El 16 de noviembre de 2007, Summit Entertainment anunció que Stewart interpretaría el personaje principal, Bella Swan, en la película Crepúsculo, basada en la novela best-seller homónima escrita por Stephanie Meyer. Kristen se encontraba en el set Adventureland cuando la directora Katherine Hardwick la visitó para una prueba de pantalla informal que la cautivó. La protagonizó junto a Robert Pattinson, quien interpretaba a Edward Cullen, y con Tyler Lautner en el papel del hombre lobo Jacob Black. La película comenzó su producción en febrero de 2008 y finalizó el rodaje en mayo del mismo año. Crepúsculo fue estrenada el 21 de noviembre de 2008. En 2009, Kristen volvió a encarnar el personaje de Bella en la secuela, The Twilight Saga, Newmont. En el mismo año se estrenó Adventureland, junto con Jesse Eisenberg y Ryan Reynolds. Una comedia basada en el verano de 1987, donde Kristen interpreta a Em. También en 2009, Stewart protagonizó The J. Joe Handkerchief, que primero se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y más tarde, en 2010, en las salas de cine por Samuel Goldwyn Films. Protagonizó junto a James Gandolfini y Melissa Leo el drama independiente Welcome to the Railies, dirigida por Jack Scott. El rodaje de la misma tuvo lugar en Nueva Orleans a finales del otoño de 2008 y se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2010. En 2010, Kristen asistió a la 63ª edición de los premios BAFTA que se llevaron a cabo en la Royal Opera House de Londres, donde recibió el premio a la estrella emergente. El 7 de marzo del mismo año asistió a la 82ª ceremonia de entrega de los premios Oscar que se celebraron en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Kristen y Taylor Lautner presentaron un homenaje en honor del género de película de terror. A mediados de año repitió el papel de Bella en la saga Crepúsculo, Eclipse. Kristen retrató a la estrella de Rockion G. Tendera Neguas, una película biográfica de la banda femenina de los años 70 del mismo nombre. Stewart se reunió con G durante el año nuevo 2008 a 2009 para prepararse para el papel y terminó de pregrabar canciones en un estudio para la película. En 2011, volvió a interpretar a Bella Swan en la saga Crepúsculo, Amanecer, Parte 1, que fue estrenada el 18 de noviembre. La película fue un éxito en la taquilla recaudando 283 dólares, 5 millones de dólares su primer fin de semana. El 6 de diciembre de dicho año. Fue nombrada por la revista Forbes como la artista mejor pagada de Hollywood. En agosto de 2011 comenzó el rodaje de Snow White and the Huntsman, película dirigida por Rupert Sanders, donde interpretó a Blanca Nieves. El rodaje finalizó en diciembre y fue estrenada en junio de 2012. La historia está basada en el popular cuento de los hermanos Grim donde la malvada reina Ravenna, la malvada madrastra de Blanca Nieves, ordena a Eric, el cazador, que mate a Blanca Nieves, pero él no acata sus órdenes y la protege instruyéndola en el arte de la guerra junto al príncipe William. Ese mismo año Kristen apareció como Mary Lou en la adaptación cinematográfica de la novela de Jack Kerouac, On the Road. La película fue proyectada el 23 de mayo de 2012 en el Festival de Cannes y fue seleccionada para competir por la Palma de Oro. La adaptación fue dirigida por Walter Salles, producida por Francis Ford Coppola y coprotagonizada por Garrett Hedland, Amy Adams, Sam Riley, Kirsten Danst y Viggo Mortensen. El rodaje de la película comenzó en agosto de 2010 en Montreal, Canadá. Luego el set de grabación se trasladó por diferentes ciudades del mismo país, de Estados Unidos, México y Argentina. On the Road además fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto el día 6 de septiembre. Y en el Festival AFI el 3 de noviembre. En ese mismo mes, interpretó por última vez a Bella Swan en la saga Crepúsculo, Amanecer, Parte 2, dándose por terminada la franquicia Crepúsculo tras cinco años. A comienzos de 2013 se confirmó que la actriz formaría parte del elenco de la comedia erótica de Biggs 2, dirigida por Steven Seinberg y coprotagonizada por James Tergis y Elizabeth Banks. En la película Stewart interpreta a la musa de un diseñador de zapatos que abandona su profesión ante los deseos de su familia en convertir en una producción masiva lo que él considera un arte. En junio de 2013 se anunció que Kristen trabajaría en Camp X Ray encarnando a una mujer que abandona la pequeña localidad en la que vive para alistarse en el ejército. Peter Sattler dirigió este drama político que contará con Gina Kwan y Sofia Lin como productores. Su grabación se llevó a cabo en julio del mismo año. La película se estrenó en el Festival de Sundance el 17 de enero de 2014 obteniendo en su mayoría críticas positivas. Stewart sustituyó a la actriz Mia Basikowska en la película Clouds of Sils Maria, que cuenta con un elenco conformado por Chloé Mouretz y Juliette Binoussi, entre otros, y con la dirección de Olivieras Sayas. La producción de la película se llevó a cabo en Suiza entre agosto y octubre del año 2013. La película integró la selección oficial del Festival de Canes en competición por la Palma de Oro y tuvo su estreno en dicho festival el 23 de mayo de 2014. A fines del 2013 Stewart realizó la filmación del film Independiente Anesticio. La actriz en esta película realizará un papel secundario interpretando a Sophie. La película se filmó en Nueva York y estuvo bajo la dirección de Tim Black & Nelson. En marzo de 2014, Stewart comenzó la filmación de la película Stil Alice, basada en el libro homónimo de Lisa Genova, en Nueva York. El film gira en torno a una prestigiosa lingüista, catedrática de la Universidad de Columbia, cuya vida va a dar un giro de 180 grados cuando le diagnostican un principio de Alzheimer. Además la película cuenta con la actuación de Alec Baldwin y Kate Basworth. La película tuvo una presentación especial el 8 de septiembre de 2014 en el Festival Internacional de Cine de Toronto. En abril de 2014 Stewart realizó la filmación de la película American Ultra junto a quien fue su coprotagonista en Adventureland, Jesse Eisenberg. La actriz interpreta a Phoebe la novia del personaje encarnado por Eisenberg. El elenco está compuesto además por John Leguizamo, Kanye Britain, Bill Pullman y Walton Gaggins, entre otros. La dirección estuvo a cargo de ni menorizada y la filmación se realizó en Nueva Orleans. El estreno se prevé para el año 2015. Además, en 2014, Stewart debutó como directora dirigiendo el videoclip musical Take Me to the South de la banda de música Countries AG y The Saints, junto al director David Izancia Pirou. La filmación se realizó en Nashville. En julio del mismo año se dio a conocer el video musical Use One of the Guys de la cantante Jenny Lewis, del cual la actriz formó parte junto con Anja Tabai y Brilla Arsan. En diciembre de este mismo año se publicó el video, que se realizó bajo el mando de Elaine K. Anstantin, llamado Nine Kisses realizado por New York Times Magazine. Kristen interpreta a una fan que, en medio de un concierto, salta al escenario y besa a su ídolo, encarnado por el actor Chadwick Boseman. Se anunció que la actriz protagonizaría junto a Nicholas Holt una versión actualizada de la primera adaptación en cine del libro de George Orwell, 1984. La película se tituló Equals y la filmación se realizó en Tokio, Japón y Singapur en 2014. En 2015, protagonizó, junto a Jesse Eisenberg, la cinta de comedia y acción titulada American Ultra. También ha codirigido el video musical Take Methodes Out of the Sion de Samps junto a David Sapiro. Gracias por ver este video. Suscríbase al canal.